Bendiciones para todas mis bellas preciosas en el Señor. Soy la pastora Jenice Batista y estoy aquí en esta preciosa tarde para bendecirle a ustedes con un video que se va a titular Las condiciones los pones tú. Y ahora mismo nosotros estamos en camino para Charlotte Nuestra Carolina porque tenemos que buscar un título de otro de nuestros carros y también tenemos que hacer unas diligencias por allá en Charlotte y quería aprovechar este momento para darle a ustedes unas palabras de aliento que el Señor puso en mi espíritu para ustedes en esta mañana y espero que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y si este video es de bendición para tu vida no te olvides a compartirlo. Vamos a empezar. Hace un ratito yo puse mi página, mi bella. Tú te mereces un hombre que te ame, que te respete y que esté atento a todas tus necesidades. Si sientes que tienes que conformarte, no te sientas que tienes que conformarte con nada menos. Y eso para mí fue bien importante para que ustedes lo supieran porque ustedes son bellas y fueron creadas para el Señor, para contribuir a los hombres y a este mundo una cosa muy especial. Y nosotros como mujeres tenemos que amarnos a nosotros mismos y de eso nosotros no nos podemos escapar y muchas mujeres tratan de meterse en relaciones y no quieren tocar la parte donde uno tiene que amarse a sí mismo y cuidarse a sí mismo. Porque muchas veces el error que comete la mujer es que se mete en una relación y está dependiendo en que el hombre le ame a ella y que el hombre sea que la haga a ella sentir completa. Y eso es donde Dios quiere que las mujeres que estén escuchando este video para este nuevo año, yo quiero que ustedes entren en este nuevo año con una meta diferente, que tengan una expectativa para su propia vida diferente. No haga las cosas como tú normalmente. No haga, no cometa los mismos errores que tú cometiste en el 2018, no lo cometa ahora en el 2019. Tú tienes que cambiar tu rutina, tú tienes que cambiar la manera que tú piensas, la manera que tú haces las cosas para que después tú puedas tener un resultado diferente. Y como hija de Dios, como sierva de Dios, en vez de enfocarnos tanto en la relación que nos está causando daño, vamos a enfocarnos en cómo Jesús puede ser la clave para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Sentirnos bien y completa en Él, porque es muy importante cuidarte tú misma. A veces la gente quiere hacer las cosas, ok, me voy a meter en una relación y después cuando tenga mi pareja, nosotros dos nos vamos a meter a servirle al Señor. Empieza la relación en pecado, empieza en fornicación, empieza a veces, hay relaciones que empiezan en adulterio. Y se creen que después que, you know, yo lo puedo cambiar a Él, su esposa no pudo complacerlo, yo voy a bregar con Él porque esto es lo que Dios quiere. Y después ven que el hombre sigue, ¿verdad? Infiel y se meten con diferentes mujeres. Y uno, las mujeres, a mí me siento mal cuando me escriben mensajes, ¿verdad? Así que ore por su pareja y todo, que están siendo infiel porque no me gusta ver, excuse me, mis hermanas en Cristo sufriendo por una relación que a veces cuando me lo están explicando yo sé que no vale la pena porque hay hombres que no quieren cambiar. Y yo entiendo que hay situaciones, ¿verdad? Es una cosa que uno a veces se enfrenta a la vida donde alguien comete adulterio y si hay niños por medio, muchos años en el matrimonio. Yo siempre, mi primera recomendación, ¿verdad? Como pastora, es que si se puede tratar de trabajar la situación para salvar el matrimonio, que todo se haga. Pero, tú sabes, la primera vez, como te dije, si el hombre es infiel y ustedes quieren seguir, ¿tú me entiendes? Y porque tienen niños y porque tienen hijos y yo lo entiendo muchos años, pero si lo haces ya dos veces, ya ahí tú tienes que tomar una decisión y ya tú tienes que estar, tú no vas a poder dormir tranquila porque ya cuando un hombre te lo hace dos veces, tú ya no, se pierde la confianza, se pierde muchas cosas, ¿me entiendes? Y ya la tercera vez es un perro para mí que no va a cambiar, menos que se tenga un encuentro muy grande con Jesús y que de verdad se convierta, ¿verdad? Y deje de vivir en la carne y empiece a vivir de acuerdo al espíritu. Entonces, yo no puedo decir... Disculpame, que estoy un poquito enferma. Yo no puedo decir que ningún hombre va a cambiar porque puedes... Yo no puedo decir que un hombre infiel nunca puede cambiar porque yo he visto hombres que son infieles y que sí pueden cambiar. Pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, porque el título de este video es las condiciones, lo pones tú. A veces como mujeres nos metemos en relaciones y hay hombres que no saben cómo amarte. A lo mejor tuvieron una relación, una crianza diferente, difícil y no saben cómo amar a una mujer. No es tierno, no te ama, no te da atención, no te ama como tú necesitas que te ame. Y a veces uno tiene que reconocer que como mujer de Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Nosotros somos la ayuda adonia para nuestros maridos. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos lo que nosotros necesitamos. O sea, mi amor, necesito que tú me des unas llamaditas más durante el día. O sea, chequeame a ver si estoy bien. O a veces, mi amor, quiero ver una película contigo. O, mi amor, quiero salir a comer. A veces los hombres no saben si tú miras... Porque a veces nosotros nos podemos enojar, ¿verdad? Con nuestra pareja. Si vemos en el Facebook que la pastora, ¿verdad? O alguien puso en su Facebook, o mira, su marido le regaló flores, ¿verdad? Pero, ¿cómo usted puede enojarte con tu marido? Porque él no lo hace si a lo mejor él no sabe que tú quieres flores, ¿verdad? ¿Verdad? Es mejor uno decirle, mi amor, yo quiero que tú me compres flores cuando tú tengas un chance o una oportunidad. A veces nosotros pensamos que los maridos lo saben todo. Oh, él debe de saberlo. You know, no, porque a veces se le olvida. A veces la relación se pone tan cómoda después de años. Y el hombre, ¿verdad? Siente que ya no es necesario. Pero por eso ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a ellos, educarle a ellos qué es lo que nosotros necesitamos. Porque no debemos de estar en este año con una pareja que no nos ama, ¿verdad? Que no te respeta, que no te da tu lugar, que te vive insultando, que te vive poniendo la mano. Cuando tú estás con una pareja, él tiene que respetarte, igual como la mujer tiene que respetar el hombre. No debe de ser ninguna, ¿verdad? Gritadera, gritando para aquí, gritando para allá, tirando traste para aquí, traste para allá. No, porque eso son relaciones disfuncionales, ¿verdad? Que no funcionan y uno tiene que tener condiciones. Para mí es bien saludable tener condiciones dentro de una relación familiar y también hay que tener condiciones en una relación. Un matrimonio, una pareja, cada persona debe de tener sus límites, sus condiciones. Porque lo que pasa es que si tú estás en una relación donde tú no pones condiciones y después el hombre siempre te grita, siempre te pone la mano y tú no le dices a él. Porque tú le puedes decir, mira, para de ponerme la mano porque la relación de nosotros va a acabar. Y si tú le sigues diciendo eso y después tú no cumples tu amenaza. Porque cuando tú le estás diciendo a un hombre, si tú me sigues poniendo la mano, yo, nosotros nos vamos a divorciar, nosotros nos vamos a separar. Pero tú sigues, él está mirando la relación como que, oh, esta siempre yo le puedo poner la mano, ¿verdad? Y siempre va a seguir ahí conmigo y ella no me va a dejar, ¿verdad? Y muchas mujeres hacen eso, le dan chance al hombre, cambia o me voy, cambia y me voy. Y después el hombre sigue en lo mismo y hasta que la mujer se cansa, después de 200 veces de tratar con el hombre, ya cuando se cansa, ya saben cómo el hombre termina cantando la bachata. So, nosotros tenemos como hijas de Dios poner límites en nuestras relaciones saludables porque nuestro corazón es algo que nosotros tenemos que cuidar. La Biblia dice que sobre todas cosas guardadas, tenemos que guardar que nuestro corazón, ok, so tú no tienes, si tú estás en una relación, el hombre tiene que estar atento por ti, igual como tú estás atento por él. Porque si tú no estás atento por tu pareja, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las discusiones. Y igualmente, como tú te mereces algo mejor, también tenemos que reconocer que los hombres también merecen algo mejor y el hombre también no necesita que tú le estés gritando, que tú le estés insultando, que tú le estés faltando el respeto. Él también merece ese mismo respeto, ¿verdad?, que tú le estás pidiendo a él. Nosotros no podemos ser egoístas, ¿verdad?, con nuestras parejas y decir, ok, yo necesito que tú me respetes a mí y que tú no me grites a mí y que tú me ames a mí y que tú me cuides a mí y que tú pagues los billes para mí y que tú hagas todo esto, ¿verdad?, y que tú mapees el piso, que tú me ayudes con los niños. Pero después nosotros no queremos poner de nuestra parte, ¿verdad?, y dar a ellos lo mismo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, si tú estás pidiendo que él haga todo eso, tú también tienes que darle a él de lo que tú estás pidiendo. Porque una de las cosas que yo estaba leyendo en la Biblia ayer con mi familia, en el libro de Mateo 7-7, la Biblia nos enseña que cuando nosotros queremos algo, nosotros solamente tenemos que pedirle al Señor. Cuando tú tocas la puerta, tú solamente tienes que tocar y la puerta se te va a abrir. La Biblia nos enseña ahí en Mateo 7-7 que cuando tú quieres algo, lo que sea que tú quieras, pídeselo al Señor. Si nosotros, siendo padres pecadores, sabemos cómo darle buenos regalos a nuestro hijo, cuánto más nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no nos va a dar a nosotros. Y yo quiero que tú tengas esa confianza en el Señor y que tú le hables a Dios en este año y que tú pongas tu relación a los pies de Cristo. Pon tu matrimonio a los pies de Cristo porque si hay infidelidad, hay mucho pleito, hay mucha bulla, eso es un sancocho. Tú tienes que poner tu relación para que funcione a los pies de Cristo y ponerlo a los pies de Cristo es someterse a una iglesia, someterse con unos pastores que pueden cuidar por tu relación, velar por tu relación, darle consejería a ustedes con tu relación para que ustedes no estén ahí como oveja perdida, peleando y después tú sabes, todo contaminado porque eso es lo que el diablo quiere, que las relaciones no tengan una persona que lo pueda ayudar con la mentoría, que lo pueda aconsejar. El diablo siempre trata de mantener la gente alejado de los pastores, alejado de los líderes de matrimonio. ¿Para qué? Para que el diablo pueda cumplir su objetivo que es destruir tu relación, destruir tu matrimonio. ¿Para qué? Para que no tenga propósito. Y todo lo que es la influencia del mundo te va a enseñar a ti es o deja ese hombre o deja esta relación y deja que el hombre te maltrate y haz lo que tú quieras hacer y no hay estabilidad dentro de la relación. Dios quiere en este año que tú te levantes como la guerrera de Dios que tú eres, empieza a poner límites saludables sobre tu relación y empieza a tener comunicación. La comunicación es algo extremamente importante en una relación. Si tú estás pasando, porque yo veo muchas veces cuando yo estoy hablando y dando muchas consejerías a diferentes mujeres alrededor de todo el mundo, ellos me pueden decir por dos horas derecho que es el problema con su matrimonio. Y siempre le digo lo mismo, siéntate con tu pareja, convierta con tu pareja y díceselo. Porque a veces nosotros hay un espíritu de mudo que quiere a veces atacar a las mujeres porque comunicación es algo lindo y trae bendición. Cuando uno se comunica, ¿verdad? Uno se entiende. Si yo tengo un problema con mi esposo, ¿cómo yo me voy a enojar con él? ¿Cómo yo voy a tirar traste y pensar que él es un psíquico y que él sabe las cosas, que él sabe leer mi mente? No. Si hay un problema, el hombre no sabe. Muchas mujeres que son inmaduras no entienden eso. Y por eso yo digo las condiciones lo pones tú. Si tú tienes que decidir, si tú quieres una relación saludable, tú tienes que poner condiciones. Tú tienes que saber comunicarte y hablar con tu pareja y decirle a tu pareja qué es lo que a ti te está molestando, qué es lo que necesita cambiar. Y si él no lo cambia, él tiene tal, tal tiempo para reglarse y alinearse. Porque nosotros no podemos estar mimando las malas crianza, ¿verdad? De nuestras parejas. Nosotros tenemos que saber cómo pararnos firme, ¿verdad? En nuestros taquitos lindos. Y decirle a nuestra pareja que hasta aquí se acabó el abuso, hasta aquí se acabó la falta de respeto, hasta aquí se acabó todo. Porque a veces el hombre simplemente no quiere cambiar. Y nosotros no podemos gastar el tiempo en este año gritándole, diciéndole, mira, te necesito que tú cambies. Siempre lo mismo, peleando siempre lo mismo, paquetando la ropa, botándolo de la casa. Es la misma rutina. Y después el hombre entra para atrás para la casa y tú quieres hablar del problema. Y el hombre no quiere hablar porque te quiere tirar la culpa, ah, tú con tu gritadera. Y el hombre hace eso. Muchos hombres hacen eso para evitar el conflicto. Pero también no quieren confrontar su malo comportamiento y su pecado porque al tener una conversación donde se están hablando las cosas claras, el hombre va a tener que, como si el hombre tiene una muy buena mujer, una mujer fuerte, una mujer sabia que sabe cómo hablarle a él, el hombre va a encontrarse cara a cara con su propio pecado, él se va a encontrar cara a cara con su comportamiento hacia ti y Dios mismo te va a dar la victoria, Dios mismo le va a traer convicción a él. Y aunque él sea una persona mala, aunque él sea una persona que no quiere cambiar, Dios tiene el poder de cambiar el hombre o para ponerlo en una postura donde él puede ser sincero contigo y después decirte a ti, mi amor, es verdad, lo admito, te he fallado una y otra vez, no te han cumplido como hombre, yo no he puesto mi 100% a esta relación o mi 50%, no he hecho mi parte, pero yo tengo mis errores y no estoy dispuesto a cambiar. Y eso dura, eso es mucho para un hombre decirlo y porque es verdad, si un hombre de verdad te dice tu cara, mira, yo no voy a cambiar, esto es la manera que yo soy, cómetelo, decide tú si te lo va a comer o no. Ahí la mujer puede tomar la decisión, ok, este hombre no va a cambiar. Ahora, si yo voy a seguir en esta relación, por lo menos ahora yo sé que este hombre nunca va a cambiar, no va a cambiar, me lo dijo, eso tenemos que aprender cómo ser sabias, aceptarlo y empezar a poner nuestra, y si no quieres perder la relación, como te dije, por hijo, por muchos años, hay que saber cómo someterse a la casa de Dios, cómo orar, cómo interceder por tu pareja para que Dios, el diablo lo suelte, para que esa atadura que el diablo tiene sobre él sea soltado en el poderoso nombre de Jesús y para que esa relación pueda seguir para arriba en victoria, amen, espero que este video sea de bendición para tu vida, no te olvides, como te dije en el principio, compártelo para que otras mujeres puedan ser bendecidas y como te dije, en este año vamos a empezarlo diferente, vamos a ser transformados por el Espíritu Santo y vamos de verdad a enfocar nuestra mente y nuestro corazón son las cosas que sí de verdad mente valen la pena, las cosas tienen que ser orgánicas con tu relación, nunca podemos forzarle a nadie que nos quiera, que nos ame, que nos valore, que nos dé nuestro lugar, eso tiene que ser algo que sale del corazón, que nace del corazón y recurre mucho paciencia, mucho entendimiento para que una buena relación o un buen matrimonio funcione, ok, las quiero mucho y que el Señor me lo bendiga.